más manipulador, más homofóbico, más descarado, más sanguinario y ellos lucen la camiseta de la ignorancia entonces, que bueno que Nicki ya sabemos que no va a ser un dúo con Maná porque estábamos preocupados por esa, por ese featuring que no nos iba a gustar ¿Ya la tenían y la quitaron? ¿Y qué canción era? Pero debe haber sido una mierda porque nadie ha visto eso ¿De qué año fue? Había, ya estaba fuera, un desastre, un desastre ¿Quién ve eso? ¿Quién buscó? ¿A quién le importa eso? Pero de verdad que se creen cosas Todo el mundo, mira esto de, ¿cómo se llama? del destino que se cree cosas de que tú no eras grato en su festival Ay, pero ¿y quién le digo al destino que yo quiero ir al velorio o al difunto eso? Pero ¿y quién le digo al destino? Pero la verdad que la gente se cree cosas Eso es para que yo hable de él y le dé promo y qué sé yo Eso es por gusto Voy yo a ir a ningún lugar No fui a la fiesta de Risa Travel Con la que tengo las mejores relaciones y es mi cliente hace muchísimos años No fui a la fiesta de Risa Le dije, no, mira, discúlpame, no puedo ir Me iba para la playa, me iba para Melbourne y todo Pero preferí no ir y les hablé, claro Imagínate tú si yo voy a ir Allí, a ese mismo lugar A ir a ver el show de destino Pero sería yo un, vaya Sería un tipo sin ningún tipo de De inteligencia emocional Ni gusto estético Porque además Te digo más ¿A quién le importa que destino me declare no? ¿A quién es destino? ¿Quién es destino? Destino no es ni residente ¿Quién es destino? Destino se ha casado con una cubana para que le dé los papeles ¿Quién es destino? Ay, por Dios Ay, por favor, caballero Pero Destino que se ponga los dientes que le faltan Es lo que tiene que hacer Se ponga para eso Por Dios Dios santo La verdad es que la gente es Creída De verdad que Lo que pasa es que ellos sí tenían miedo De que yo me apareciera Porque eso es lo que harían ellos Ellos se aparecerían A un lugar donde no Donde no están invitados Donde no están invitados Pero Lo que pasa es que Yo no voy a ir Ellos lo que piensan es que Ellos tienen miedo que yo me aparezca allí Y le caliente la fiesta Cosa que no va a ocurrir Porque a mí no me interesa Compartir con ninguno de ellos No hay nadie allí Con quien Yo esté interesado En compartir Entonces me da Me da risa Yo anoche veía eso Y digo Pero y esta gente Que cosa es Están como Están como Cuba Me declaran terrorista En Cuba Vos Muchachos La preocupación Que yo tengo Que no puedo ni dormir No se me nota No puedo dormir con eso Imagínate tú Ahora con destino es igual Voy a tener una tristeza Voy a tener los próximos Ocho meses Una tristeza Porque destino No me quiso en su No me quiso Fernas No me quisieron Los delegados De la circuncripción Ay por Dios Váyanse a Váyanse a A A chupar una tusa Y lo curioso De todo esto es Que vamos a ver Cómo terminan Anota ahí Ahí van a terminar Fajados todos Por dinero Destino no me pago Destino no sabe Ni dónde se ha metido Él no me pagó Él me dijo Él me prometió Y como todo es un tumbe Porque todo es eso Un tumbe Felicidad ¿Qué dice Clara? ¿Qué es Clara? Espérate a buscarlo Una muchacha que se llama Clara Dice Clara Destino necesita un logopeda Por la forma de hablar No, no, no Necesita muchas cosas Logopeda ya es la última fase Dios mío Destino necesita Pero lo primero es Sentirse orgulloso De quien es Olvídate de eso Que están atacando a Trump Por decir que si los haitianos Se están comiendo los gatos Y las mascotas en Ohio Pero es la verdad Que son denuncias reales que hay Denuncias reales que hay Pero es que no es eso Es que en Haití Los caníbales El barbecue y su banda Estaban comiendo a los seres humanos No es nada Comerse un gato Cuando ya te has comido Un ser humano No se habla de todos los haitianos No son todos los haitianos Los que hacen eso Pero los que lo hacen Si lo hacen Y lo hacen con total naturalidad Entonces están atacando a Trump Por eso Y cuando usted ve Un haitiano como destino Que ni siquiera se siente orgulloso De quien es Y prefiere fingir otra ciudadanía Tú te das cuenta Tú te das cuenta Te das cuenta Que terrible La falta de aceptación Que terrible Óyame Que feo es Pero bueno Como destino No es Ni siquiera Dominicano Y se siente dominicano En cualquier momento Con tanta mezcla Con los cubanos Va a decir que es cubano Se siente cubano Si ahora se casó Con una cubana Él es un dominicano trans O sea Él es un haitiano Que se siente Se identifica Como dominicano Entonces ahora será Un haitiano dominicano Que se siente cubano Si se casó con una cubana En cualquier momento Si, si Claro Una cubana que se ve Impecable Si Si Yo la conocí Allí en el día Que fui a hacer la entrevista Era la más nerviosa Era la más interesada En que destino Me atacara Y cuando yo le contestaba Y lo bateaba Y lo bateaba Y le dije Ignorante Y le dije De todo Ella caminaba De un lugar Al otro Así Pero como una leona En jaulá Loca por decir Es ella La que le ha Metido a destino Todas las impresiones Sobre mí Porque destino ¿Quién es destino? Destino era un muchacho Que vivía en Francia Y que así Unos videitos mojoneros De no Así No Una reaccioncita Y de ahí vino para acá O sea Destino no tiene No puede tener Personalmente Nada contra mí Porque es que yo no lo conozco No tengo nada que ver Con ese ser humano Es la mujer La que le ha metido El veneno Esa mujer es nueva Porque la mujer que él tenía No era esa Cambiará de mujer Con frecuencia Será porque no le aguantan La peste a patas No sé No sé No sé Yo no lo conozco Yo no conozco Nada de destino Ni tengo por qué Conocerlo tampoco Porque además No es el contenido Que yo Disfruto Ni es del tipo De gente que yo vea Sí pero bueno Yo como trabajé con él Yo lo tenía ahí al lado La esposa de él No era No era No era una pelinegra Sí bueno Pero pelinegra Pelinegra puede ser cualquiera Sí sí Pero es una chica Pero sí Pelinegra Alta 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 Medianamente Mediana normal Como él Sí Sí pero la otra muchacha No era cubana La muchacha con la que él Tenía una hija No sé si era de él La hija era de ella Pero Pero no era cubana Bueno A lo mejor sigue con la otra Con la hija también Y con la cubana Para un paripé Para papeles Puede ser Puede ser Todo puede ser Todo puede ser De la energía Que yo vi En ese lugar Donde yo fui Hacer la entrevista El aspecto De las personas Que allí vi Cómo nos miran A los ojos Cómo andan Uyuyos Así Todo por las esquinas Sí que no te miran De frente Ahí cualquier cosa Puede estar ocurriendo Cualquier cosa Eso El último guarejado En lo último Del doral En el último pedazo Donde nadie puede llegar Todo lúgubre Todo Escondido Todo Retorcido Todo No huele bien No, 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 no No, no, no Eso no falla Eso no falla Eso no falla Eso no falla Créeme No falla Pero bueno Nada El tiempo dirá El tiempo es el El tiempo es El El mediador Perfecto No hay nada De qué preocuparse Entonces Además del atentado De Trump Además De lo de Niki Además De lo de Destino Además De lo de Verónica De la flaca De Miguelín Qué más hay Además de lo de Boris Qué más hay Qué otro tema Si Está calentando Todo El 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 bullpen ¿Eh? Déjenme saber Por favor Porque la verdad Que todavía estoy Desconectado Estoy en la playa Todavía viste el mar Cuando te despertaste Ay, estoy en la playa Quería buscar El sonido Del mar Y lo que Me despertó Fue el sonido De la chapeadora Que es bastante Diferente Al sonido Del mar Entonces Luis No vas a volver Nunca Volverás No vas a volver Y entonces Si volvemos A transmitir Desde allí No vas Te quedas Sin trabajar Esa semana Ay, no te puedo creer Eso Luis Se va a trabajar Con destino Una semana No puedo reírme Y tú Luis Miguel Por el golpe Que se dio en la teta Cuando me río Me duele Tú no vas Tampoco Si Luis Alberto No va Tú no vas Bueno, pues Vamos a pasar Un curso De ¿Cómo se va? De transmisión No, lo que hace Ah, transmite Transmite Sandy Lo que hace Lo que hace No, pero Sandy Si no van ellos No va a ir Porque entonces Va a quedar Como que Rompió la huelga No, no, no Él no va a ir Tampoco ¿Ya te pusiste Acordo con Sandy También? Ay, caballero Bueno, que no vayan Desgraciaron a nosotros Que transmitir Yo sí Ese es mi lugar Favorito